Bohemia Versátil Cascán, un programa conducido por el grupo versátil Cascán de Jalpa, Zacatecas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente es un placer estar con ustedes. Hoy día martes, ¿qué día es? 26, ya 26 de mayo. ¿Qué pronto será el día? Es que con esto del cierre de semestre, ya no tengo cabeza. Bueno, el día de hoy es un programa especial, como ya les habíamos dicho, el día de hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Alunfo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, Bohemia Versátil Cascán. Y bien, como dijo nuestro amiguito Pris, pues tenemos a nuestro nuevo integrante del grupo versátil Cascán, Flamante, recién estrenadito. Y también nuestro invitado del día de hoy, que va a ser el padrino de los programas de invitados. Buenas noches. Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Alunfo? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien. Tengo un poco, como dice la maestra, de haber llegado, pero me han recibido muy bien. Estamos muy a gusto, teniendo el grupo, con todo. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Pati, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En las orillas, acá. Oski, ¿dónde andas? Acá atrás. Muy bien. Bueno, de esta manera comenzamos. El día de hoy traemos, bueno, vamos a cantar algunas canciones nosotros. Y también vamos a acompañar a Nulfo, que nos va a tocar algunas canciones. Él se dedica también, bueno, ahorita está en el grupo, él es guitarrista eléctrico. Y también, aparte tiene un hobby, ¿no? Que se dedica a crear canciones. De hecho, más adelante les tenemos más nuevas, mucho más nuevas. Ok. Bueno, ¿qué tal que le dejamos la palabra un poquitito a Nulfo para que se presente y la gente lo conozca? Nos dice, ¿a qué hora sales por el pan? ¿Cuántos años tienes? ¿No? ¿Eso no? Bueno. Soltero, casado, o que a Nulfo. Él no come pan. Bueno, pues yo soy de Jalpa, Zacatecas. Nací en el 88. Y el gusto por la música inició por mi papá directamente. Él también canta, cantaba. Entonces también empezamos a entrar por ese lado. Y ya tiempo después, digamos que fue cuando conocí la música y que me hizo que me enamorara de la música. Que fue el rock, el primer rock que empezamos a escuchar. Ya empezamos a conocer el rock, que es un mundo tan vasto. Son como 50 años, más o menos, de música. Entonces, digamos que de ahí es donde viene el gusto primario de iniciar o querer tocar un instrumento. Que es la guitarra eléctrica. Que es el instrumento del siglo XX. Es el que, con el que te identificas más. Sí. ¿Tocas algún otro instrumento? ¿Tocas algún otro instrumento? Sí, he teclado muy poco. Este, también manejo algo la guitarra acústica. Pero sobre todo me he enfocado a lo que es la guitarra eléctrica. Muy bien, excelente. Bueno, pues entonces, así poco a poquito nos va a ir dando alguna información de su persona, de sus gustos musicales. Ya dijimos que no come pan, así que no sale por el pan. Y luego la leche te hace daño, ¿verdad, mijo? Bastante. Híjole, pues no sale por la leche. Pero muchachos, ustedes listas. Luego nos da, les da sus señas particulares. Y ahí les sacamos la verdad. ¿A quién está interesada, muchachos? Claro que sí. Dice que no tiene novia tampoco. No, no, no. Apúntense. Muy serio. Muy serio. Como todos los del Cascam, ¿verdad? Muy serio, claro. Una vibra como la nuestra, realmente. Bueno, para nosotros es un... Yo solo va a ser. ¿Sobre todo? Sí. Chufo, ¿suele más serio? Ajá. Es algo, es algo. Sí, sí. ¿Cómo es? Pero Chufo está nervioso. ¿Por qué estás tan serio, Chufo? Es mi primera presentación en TV, por eso. Muy bien. Pero aquí está nuestra casa, siéntese, mira. Ah, bueno. Bueno, también... En cabina. Qué bueno. Acá con la chica en el sillón. Sí, estamos acá en confianza, en familia. Acá todos los martes están Marisol, Deneken, acá atrás de las cámaras. Y la gente que nos está acompañando. Siempre está en contacto. Para lo cual, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Manden sus mensajes por Facebook. Grupo Versátil, CACSCAN. O se comunican al teléfono. 7-0-0-15. 7-0-0-15, que todavía no aprendo. Después de seis meses. Muy bien. Bueno, también... Pueden comunicarse allí. Mandar un mensaje, saludo. Y para que lo mandemos al aire. Arnulfo, también nos decías que el gusto te nació por tu papá. Creo que ha estado también aquí en la televisora, ¿no? Cantando algunas veces. He sabido que viene para Tabasco, pero... No sé si se ha caído. Ah, muy bien. Tenemos entendido que sí. Bueno, entonces... Pues es un placer que estés con nosotros. Hombre, al contrario. Gracias. Sí, es un placer que estés con nosotros en el programa. También en el grupo. Realmente, como les decíamos, en el grupo es para... Estamos involucrando a nuevos integrantes para que escuche mucho mejor y ofrecerle a usted una mejor calidad de música. ¿Cierto? Sí, eso es lo que estamos intentando, al menos. Aportar lo poco que sabemos. Enriquecer al grupo. Que es el objetivo de la música. Bueno, y entonces, ¿qué les parece? Que para hacerle su examen... Su audición, no es cierto, nada de eso. Ya entró. Para que lo escuchen, lo escuchen en su casa. Para que sepa de lo que estamos platicando. Bueno, que nos interprete una canción, obviamente, en compañía de nuestro director musical, que está muy serio. Oscar. Anda malito de la garganta, pero echándole ganas, como siempre, junto con nuestro director musical, nos van a interpretar mi razón de ser. ¿Cierto? Así es. Bueno, para eso que le parece que vamos a un pequeñísimo corte y nos acomodamos, preparamos todo para cantar ahí todos juntos. Volvemos. Volvemos. Funerales Manzano. Nuestro nombre es sinónimo de calidad y servicio, y estamos contigo cuando más lo necesitas. Contamos con planes de previsión a la medida, sala de velación, embalsamado profesional, y todo el servicio funerario. Estamos a tus órdenes en Avenida Juárez, 1325, en Jalpa, Zacatecas, teléfono 463-95-52863, celular 463-95-20157, sucursal en Juchipilas, Zacatecas, Amado Nervo, 279A, teléfono 467-95-22996, sucursal en Tala, Morelos, número 117, teléfono 384-733-9334, Funerales Manzano. Tu visión es crear el más grande robot, tu visión es crear el más grande robot, tu visión es crear el más grande robot, estudia la ingeniería en mecatrónica. Pero si lo tuyo es combatir las grandes plagas y salvar la vida vegetal, tu carrera es la ingeniería en aerotecnología. Si definitivamente te gusta viajar y dominar varios idiomas, la licenciatura en negocios internacionales es lo tuyo. Sea ingeniero o licenciado en tan solo 3 años, 4 meses. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas te brinda carreras vanguardistas. Las inscripciones ya están abiertas. Somos la mejor universidad de calidad a la vuelta de la esquina. Álvaro Obregón, número 11, El Remolino, Juchipilas, Zacatecas, teléfono 467-1401-10. El Remolino, Juchipilas, Cáceres, 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 Cáceres. Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No sirve de manera nada fácil porque tú eres única Confieses a mi corazón que te ame por completo Conquisas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua que vive en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me ves Me pone a temblar Me diría cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfazas todos mis deseos en cuestión de piel Que haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Caminando de la mano Tú eres, tú eres como el agua actual que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me ves me pone a temblar Me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos en cuestión de piel Sé sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de mano Tú eres mi razón de ser Música Bravo, 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 muy bien, qué bonito, qué bonito se escucha Yo creo que también en su hogar se dio cuenta de que al final del día el agregar Gente nueva a nuestro proyecto del Grupo Versátil Cascán Siempre es para eso, para mejorar y bueno pues es ahí la prueba De que un nuevo instrumento, un nuevo integrante aporta nueva vibra Y nuevas características a nuestro grupo y todo para usted Claro que sí, esperemos que les haya gustado Bueno no hablamos para que usted disfrutara la melodía de esta canción Realmente es una canción que tocamos ya Sin embargo, sin embargo, sin embargo, con una guitarra eléctrica suena un poco diferente Un poco más melódico Bueno, continuamos pues con el programa ¿Qué te parece que vamos con una mención? Cómo no, ¿les parece bien la mención de Florería Lupita? Sí, claro, así es Muy bien Florería Lupita entonces con nuestro amigo Skitar Ok, ahorita vamos aquí a la modelo para que nos presente este arreglo floral Llegaron solas Sí se ve Magia Llegan solas Ok, entonces este arreglo floral ahora en esta ocasión es artificial Ya habíamos mencionado que tiene arreglos naturales y también artificiales En esta ocasión pues es artificial Le ofrece un extenso sortido en flores y arreglos para cualquier ocasión Si no quieren que sus flores se marchiten o se acaben Miren, aquí tienen un presente Una buena opción Con este calor Muy bonitas por cierto Con el calor para que no se maltraten Aquí tienen un arreglo muy, pues así, artificial, ¿verdad? Para que lo adquieran En calle Juárez, 904, esquina con 5 de Mayo A los teléfonos 463-952-4870 Allí en Jalpe para que los localicen Que adquieran sus arreglos como más les guste Si quieren algún perrito, alguna otra cosita Ahí los pueden encontrar para que adornen sus casas o lo que quieran ¿Cómo ves? Muy bien Excelente, bueno, también la Frelia Lupita sigue con la promoción De que si usted dice que nos vio en Tabasco TV O conoce que el Frelia Lupita patrocina al grupo Versátil Cascán en su programa Buemi Versátil Cascán ¿Qué es, Pati? ¿Cuál es la promoción? Un 10% de descuento De descuento ¿De descuento? Sí, claro Claro que sí Sí, 10% de descuento en la compra de flores naturales y artificiales también Claro que sí En cualquier compra Bueno, pues entonces gracias a nuestro amigo Oscar Y gracias a Frelia Lupita por apoyar siempre su programa Buemi Versátil Cascán Muy bien Así es ¿Qué tal que nos vamos con unos saluditos? ¿Traen saludos, muchachos? No traen saludos No tienen saludos por ahí ¿Tú, saludos? Pues si llegara a checarle una amiga de aquí de Tabasco Que conoció la universidad Michelle Si andan por ahí Al Melvin también Saludos Adiós Hola, ¿qué tal? Saludos, Michelle Saludos, Michelle Saludos, amigas de Chufo Oscar, ¿no tiene saludos? Bueno, pues aquí muy localmente A la maestra Hilda Aquí cerquitos A Pinky por aquí también Un saludito para todas ellas Muy bien Excelente, Pati Le ganó No es ping pong Bueno Pues yo tengo Bueno, saludo a todo el auditorio Y también saludo a A todas las personas que nos están viendo Desde Estados Unidos Y acá en la República Mexicana Y en la región Pati Saludos a mi familia Que está en Estados Unidos Y a los de aquí de Jalpa Muy bien Bueno, yo también quiero saludar a toda la gente Que nos ve en su casita Muchísimas gracias por sintonizarnos A todos mis alumnitos Ya no los felicité en persona El día del estudiante Pues quienes son estudiantes Felicidades Aunque sean atrasadas Quienes son escuelantes Bueno, también felicidades Aunque no vayan a estudiar Van a la escuela Y bueno, felicidades en su día Atrasadito obviamente Y bueno, también quisiera saludar A toda la gente Que nos ve también en Estados Unidos Ya habíamos platicado Que por vía internet Nos ven en muchísimos lados En Estados Unidos Y nos hacen el favor De mandar saludos Y de estar con nosotros Martes con martes Claro que sí También en días pasados Fue el día del maestro Una felicitación Gracias Para todos los que son maestros Gracias Al profe Calix A todas las personas Que se dedican A esta noble Maravillosa y hermosa Noble profesión Que es la docencia También un saludo especial Para En estos días También fue día del psicólogo Ah, es verdad Y día del contador Muchas felicidades Bueno, a los contadores Muchas felicidades Y a los psicólogos Mis alumnitos Y ex alumnitos Muchas felicidades Todos los que nos dedicamos También yo creo Una de las profesiones Más maravillosas que hay Que es la del psicólogo La psicología Muy bien Bueno, ¿qué les parece Que vamos con la siguiente canción? Claro que sí Ya que estamos acomodados Bueno, una canción instrumental Bueno, una propuesta De Arnulfo ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, como les decía Hace un rato Yo me inicié en la música Sobre todo por el cariño Que le tomé al rock Es poco común Incluso este tipo de proyectos O música Se relega bastante todavía Y yo lo que hago O lo que me gusta hacer Es hacer rock instrumental También Hago varios tipos de música Pero el rock instrumental Sí, se me apasiona bastante Yo creo Al menos el antecedente Yo creo más conocido Que se tiene aquí en México Es Carlos Santana Y digamos Aquí en México No se da En general El rock instrumental Lo que quería presentarles Es una canción mía Es un resumen No está completa Pero lo traje Para que la escucharan A ver qué les parece Bien, excelente Bueno, pues le damos Un aplauso a nuestro amiguito Arnulfo Con esta canción De su autoría Qué tal, eh Puro muchacho Talentoso Miren Puro joven Y puro guapo En este grupo Talento, claro que sí Puro sobre todo Jóvenes y talentosos Muchachos Y guapos De hecho Muy bien, adelante Entonces Sí, cómo no Hay unas cuestiones técnicas Pero para que estemos En vivo Mire, lo pellizco Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo No, yo sé que estamos en vivo Yo no como Exactamente Son las 7 con 35, ¿verdad? Sí, qué tal 34 34 Muy bien Y Salud Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no afroamericanos, de los estadounidenses. El blues en aquel momento era música también que se considera de clase baja en los Estados Unidos, que solamente se tocaba en clubes nocturnos y lo escuchaba solamente los afroamericanos. Es una música que en su momento también se vistió de mucho misticismo, actualmente también tiene un misticismo muy especial, tiene historias, tiene muchísimas cosas. Entonces como una manera de rechazo al pop que había en aquel tiempo, al pop rock, al rock and roll que había en aquel tiempo, los británicos, sobre todo en aquellas regiones, los jóvenes también se sentían relegados con los que empezaron a adoptar el blues y lo fueron adoptando, entre ellos los primeros fueron los Rolling Stones, y hasta que llegó otro grupo que se llama Los Who, que es de las primeras bandas que suenan realmente como rock o el rock moderno, ya un rock adaptado. Y de ahí lo que sucede, o lo que se viene, es como una especie de intercambio entre Estados Unidos e Inglaterra, en lo que es la música, va bien, y pues el rock de hecho dejó muchísimas de las mejores canciones del siglo pasado, fue la música del siglo pasado y como decía, la guitarra eléctrica es el instrumento emblemático del siglo XX. Muy bien, muchísimas gracias, no, pues interesante, al final el rock también como dice Alma, pues es el, yo creo que de ahí se derivan también los demás géneros, más bien como que es una variante. Vino a imprimir mucho, sí, fue el decente directo, también es el pop, entonces en su momento, digamos cuando nace el rock, es como una contraparte a la música tan melódica, melodiosa que se escuchaba, que se les hacía medio sosa de repente, entonces viene esta parte un poquito más dura, pero realmente el rock vino también a compenetrar en lo que es el pop, o sea, escuchamos a Michael Jackson, o sea, escucha de repente el rock, hizo un pop tremendo, brutal, ya magistral. Sí, al final se compaginan los dos, aunque en un inicio surgió como una rebeldía, ¿no? Como una contraparte al pop rock, al rock and roll, sobre todo. Muy bien, bueno, este, pues de una vez escuchamos otra pieza. Claro que sí, pues ya que estamos, ya que estamos parados, pues de una vez otra canción. Dinos, Arnulfo, ¿cuál nos tienes preparada? Pues traemos una versión de los Caifanes, de los Caifanes de Jaguares, de Juan Gabriel, que es la... Excelente. La de... te lo pido por favor. Muy bien. Adelante. Aplauso. Un saludo. Donde estés, oye siempre. Yo te llevo camino, no me dejes muy solo. Necesito de ti. Si me voy, ¿de dónde vayas? Yo te quiero conmigo, no me dejes muy solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que estoy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, pues en mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que estoy, todo lo feliz que estoy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, pues en mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Nunca, 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 te lo pido por favor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh la región claro que si, muy bien bueno, también algo como lo que intentamos hacer que las canciones que generalmente que usualmente usamos escuchamos, más bien nosotros tratamos de sacar versiones sin demeritar claro las canciones, sin que por eso se escuchen feo o algo así nosotros tenemos versiones de algunas canciones, como Mirazón de Hacer, ustedes la han escuchado en versión banda generalmente, y nosotros la traemos en versión más balada bueno, es como lo que intentamos hacer nosotros, así como los grupos de rock algo alternativo muy bien, que les parece que vamos a una mención tenemos a nuestra amiguita, la empresaria que tiene su negocio, su trabajo de bisutería ¿qué te parece Pati que nos presentas tu trabajo? claro que sí que bonito magia ahí en pantalla estamos observando una hermosa gargantilla en cristal cristal en forma de triángulo y cristal ovaladito en color verde jade con una cadena doble y plata este collar a mí en lo personal a mí me gusta mucho es muy elegante y pues este es uno uno de los más uno más de los trabajos que hago yo este ahí ocupando mi tiempo encerradita ahí en mi casa no salgo no quiero salir me la paso ahí este ya ven como si es seria muchachas ustedes que no creían si es seria si soy seria nada más que aquí me explayo si soy seria entonces pues ahí les presento un trabajo más de bisutería Stacy ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar este en facebook como bisutería Stacy y en mi número de teléfono que se lo voy a dar ya dijimos que citas ¿no? nada de romántico ¿eh? nada romántico no nada de romance mi número telefónico es 463 953 51 69 este para que se contacten conmigo y también en facebook ya lo mencioné es bisutería Stacy ahí este no publico precios para saber precios de cada accesorio este un mensajito y ya entonces nos ponemos en contacto en inbox bueno inbox para las personas que no tengan face este FUBU se pueden este pueden informarse aquí en Tabasco TV también bueno muchas felicidades nuevamente te felicitamos por ser una persona emprendedora como ven en Grupo Versátil Cascan también este bueno le damos cabida a todo tipo de personas o más que nada todos los que estamos ahí ciertamente somos personas emprendedoras luchonas serias serias con muchas aspiraciones con muchas aspiraciones y sueños muy bien que les parece que le preguntamos a nuestro compañero Arnulfo hoy es su día hoy es su programa y lo vamos a investigar platícanos un poquito más personal a ver este si tuvieras que tocar algún tipo de música que tú dijeras toda la vida quiero ser músico de esto que sería lo que tocarías bueno si es si es una pregunta difícil este por porque domino un poco más la guitarra eléctrica este pues me gustaría adentrarme en el pues ya no tanto rock este más bien experimentar con otros géneros de hecho lo que estoy haciendo ahora es similar o lo pongo así cuando estás componiendo algo es similar a cuando escribes también algo haces apuntes también en este caso a mí lo que me gusta hacer mucho es grabar los audios son tres cuatro notas a un tiempo se graba y digamos que lo voy almacenando para crear algo más más grande entonces digamos que es como lo voy haciendo y ahorita lo que quiero hacer es algo que suene diferente este digamos ese es el proyecto más ambicioso que tengo de hecho me gustaría sacar un dedo probablemente me gustaría grabarlo una vez que esté listo uso un programa para para hacer lo demás soy un poquito egocéntrico en ese sentido normalmente me gusta más trabajar solo todo todos todos los instrumentos entonces en un futuro si me gustaría sacar ese proyecto ojalá pudiera llegar a presentarlo me gustaría sacarlo ese por otro lado es también el rock instrumental me gusta muchísimo el rock instrumental hay muchos normalmente bueno como les decía ahorita el rock si está muy relegado a nuestra cultura lo decía muy bien Pris y es natural de hecho no es malo es normal que eso pase nuestra música mexicana o la música a la que estamos acostumbrados es muy muy diferente a la música anglo sin embargo digamos que ha tenido de un tiempo para acá cierta aceptación yo creo que una coyuntura muy importante sería como en el año 2002 2005 bueno en los 2000 a principios de los 2000 vengo también de una generación que se empezó a involucrar un poco más con el rock digamos antes no había tal a través de que del internet la televisión los canales de música son donde se empieza a involucrar uno entonces digamos que dentro de nuestra cultura dentro de ser mexicano el ser alternativo el escuchar rock es una forma de ser alternativo la búsqueda de identidad que uno se da en la adolescencia sobre todo entonces en esos años surgimos en Jalpa al menos una generación habíamos como seis grupos yo creo en su momento éramos muchísimos algunos todavía siguen algunos seguimos también yo he estado como en cuatro grupos pero digamos que viene de ahí y si me gustaría seguir con el rock pero ahorita por ejemplo he tratado de componer otras canciones de otros géneros y de hecho si me ha agradado bastante mucho entonces no no me cerraría me gustaría componer de todo en ese sentido me gustaría llegar a considerarme como una especie de artesano en ese sentido y al final bueno qué curioso desde el rock pues ahora involucrarte en un grupo versátil en un grupo que incluso busca mucho lo que es la balada lo que es la cumbia qué pensaste cuando nosotros te invitamos a formar parte de nuestro grupo qué dijiste o sea cómo no o sea este primero que nada pues si me la hago bastante este por otro lado como nunca había tocado estos géneros sí a lo mejor sí me sí me extrañé un poco más que nada por mí o sea como iba yo a abordar esta música si nunca la había tocado una vez que empieza a escucharla y que empieza a tocarla y se disfruta entonces a final de cuentas digamos lo que se toca en un grupo versátil es donde uno se adentra a la música del entorno a final de cuentas es música clásica en ese sentido son canciones que mucha gente conoce que conocemos se toca un poco de todo todos esos ritmos son clásicos desde la cumbia las baladas todas esas sí nos llenan entonces a mí también porque a final de cuentas también soy mexicano me gustan mucho yo por ejemplo en alguna ocasión comentaba o sea me gustan grupos desde muy muy pesados así de esos que los escuchan híjole hasta música que dicen como Chalino Sánchez me fascina Chalino Sánchez desde luego Pedro Infante también me encanta la música de Pedro Infante Javier Solís José Alfredo Jiménez no se diga es como una deidad prácticamente así lo considero y digamos escucho de todo hay música que de verdad me gusta mucho pero en general me gusta y acepto casi todo entonces en el grupo hasta el momento he estado muy muy a gusto también quiero agradecerles aprovechando pero sí he estado muy a gusto y he disfrutado lo que he estado haciendo en el grupo bastante que bueno yo creo que vamos a empezar y que bueno que yo creo que lo que tenemos en común todos es el amor a la música al final del día platicábamos el otro día que el cantar o el tocar lo que sea como sea al final como nos gusta tanto vamos a buscar la forma de hacerlo tarde o temprano nos pasó también con Óscar la semana pasada lo platicábamos que de ser un muchacho pues serio también porque es muy serio Óscar es muy serio y de estar como muy dedicado a las cuestiones de la iglesia la música de la iglesia de repente jalarlo al grupo también tocar cumbias y demás pues a ver danos tu experiencia si se me hizo algo difícil porque hasta para acomodar las canciones se me hacía difícil porque es más más ritmo más cosas y en la cuestión religiosa pues es más diferente es más tranquila la música claro se hay moviditas pero no tan así entonces es algo distinto comprender lo que es música versátil y de todo estilo pues si es algo complicadillo si se me hizo difícil al principio hasta para cantar el estilo de voz religioso pues es algo diferente al estilo normal así para las canciones normales si me hizo algo complicado pero al final mira volvemos a lo mismo la música la música al final abre la mente abre el corazón y empezamos a tener relaciones entre quienes saben mucho de música como nuestros dos compañeros y nuestro nuevo integrante que tenemos un nuevo integrante ya se los presentaremos tenemos baterista el señor Tito le mandamos un saludo nuestro nuevo integrante que son gente que tiene la música en la sangre en la mente es gente que se dedica a la música y ama la música hasta los que estamos como yo me imagino nosotros pues apenas como en pañales en la música estamos desarrollando el oído a lo mejor la voz con la ayuda de los muchachos el oído y la voz pero habernos juntado y generar este proyecto para ustedes yo creo que es la riqueza más importante del estar del estar juntos si claro que si bueno quien pensaría que nada más por ejemplo a Abnulfo le gustara el rock o a Oscar le gustara nada más lo religioso sin embargo ellos también se han abierto como tú dices a otras posibilidades a esta música que es más del gusto de la gente más del folclore y pues aquí están con nosotros en el en el GBC en el grupo versátil Caxcan muy bien bueno también hacemos público que este bueno antes de pasar a esto tenemos algunos saludos para ti claro que si acaban de llegar muchos muchos saludos muy bien adelante saludos para Maite Ortiz saludos Maite saludos para la familia Pérez y Vera del Chique y saludos este es un saludo yo no sé si los conozcan a ver saludos para el grupo Caxcan para nosotros muy padre programa de parte de Pepe Martínez muchas gracias muchas gracias saludos de la familia Sánchez Lozano de los Santiago y que nos están viendo nosotros no los vemos pero saludos los vemos con los ojos del corazón bueno un saludo también para Oscar Lozano que está ahí en los Santiago y Dani que se quedó haciendo tarea este Dani verdad hasta pena me da yo que soy la maestra y él siempre haciendo tarea bueno Dani un saludito y a Osquita Lozano que es también nuestro otro integrante y a Sammy Sam que también es de Apostol que es otra de nuestras integrantes mire ahí vamos presentándoselos poco a poquito poco a poco bueno les decía hacemos público que el día de las fechas que tenemos el día 31 estamos en la feria de la pitaya el día 31 domingo estamos de 11 a 12 por si anda ahí en Jalpanos no se escuche ese día ya primero de los días traemos batería también estrenamos al baterista estrenamos al batería y el día 6 6 de junio estamos aquí en el colegio aquí en Tabasco en el colegio es una kermes tengo entendido es una kermes pero antes es una misa para los ex alumnos del colegio sin embargo la kermes está abierta para todo el público para que vayan a consumir claro nos escuche se come sus taquitos ahí va en la verbena se echa una bailada baila se echa una bailada y se va bien contento a su casa ojalá y no se acompañe ah Oscar saludos Oscar amiguito saludos antes no me ha dicho nada malo nada mijo pati luego habla mal de ti pero nomás en ratitos tú que no me dejas hablar cuando vamos a las presentaciones no se pelean con con pati no me deja no me deja ya se enojo y la osquita vale como piloto y no me deja le digo Oscar no Oscar así es Oscar un saludo Oscar saludos lo extrañamos aquí le tiene miedo a las cámaras y no quiere venir nada más es una no muerde nada más es una le tiene miedo a pati por eso no quiere venir dice que con las presentaciones tiene que pobrecito no lo hagan sufrir el día 7 siguiendo con las presentaciones el día 7 queremos invitarlos muy cordialmente ese día vamos a celebrar nuestro primer año como grupo con la gente en una presentación que esperamos les guste va a ser una presentación en el Teatro del Pueblo de las Fiestas de San Antonio ahí en Jalpa en el barrio de San Antonio domingo 7 de junio a partir de las 8 de la noche tenemos preparadas muchísimas sorpresas de verdad ojalá nos acompañe porque esa fiesta ese día es para usted obviamente para agradecerle que nos mantenga en este año que nos haya mantenido en el gusto o en su preferencia y bueno muchísimas gracias de verdad esa es nuestra forma de agradecerle porque el día 13 el día 13 es nuestro primer aniversario como grupo ya oficialmente hablando o sea es nuestro debut y el día 13 bueno pues celebraremos también trabajando pero también haremos una fiesta acá una pijamada claro que sí una pool party habíamos pensado ponerlo el 13 sin embargo no fue posible entonces el 7 vamos a hacer la celebración es un evento especial para la cual están invitados todo el mundo y ese día también pues agradecemos a Dios por todo este año y agradecemos a usted que como dice Alma que este por su preferencia que nos haya tenido en su gusto y ese día estrenamos dos canciones precisamente que nos ayudó a arreglar este también presumo que es mi maestro de guitarra aquí el este nuestro invitado especial honorable del día de hoy Arnulfo gracias y este día primero Dios estrenamos una canción que nos hizo favor de ponerle el arreglo musical de composición de un hermano de aquí de Don Pris un saludo a ¿cómo se llama? Florentino Florentino un saludo mire ya andamos puros artistas en la familia y vamos a estrenar otra cumbia también de autoría letra y música de Arnulfo para que bueno usted escuche música nueva original y ojalá de verdad también la apoye muchísimo como nos ha apoyado si claro que así obviamente interpretados este con los dedos mágicos de Oscar nuestro director musical y este el GDC en el dedos mágicos ¿qué tal? su nuevo sobrenombre mejor Mano Santa Mano Santa perdón corrección muy bien ¿qué les parece que vamos con otra canción? parece que ya hablamos mucho bueno antes de despedirnos entonces una canción para pues ya para empezar a cerrar el programa ¿qué les parece que cantamos? ¿cuál será el director musical? ¿cuál le gusta? la de Alejandra Guzmán hacer el amor con otro ojalá y les guste este con Pinocho hacer el amor con otro para todos ustedes en dirección de Oscar Guerrero y con nuestro invitado especial Arnulfo Mojarro ¿verdad? Arnulfo Mojarro ay perdón me tuve que poner de pie para cantar amanecer amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo no es que esté mal ni hablar pero le falta madurar es casi un niño flaco como él yogur sin ese toro que tú llevas en el pecho frágilidad de flor nada que ver con mi perverso favorito sin tus uñas arañándome la espalda sin tus brazos que me estrujan todo cambia sin tu lengua envenenando mi garganta sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada hacer el amor con otro no, no, no no es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no destilan los poros del cuerpo no, 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 no es como no hacer nada falta fuego en la mirada falta dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo quise olvidarte con él quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire los mechones los mechones de tu pelo negro crezco tus caderas afiladas y escurridas esa barba que raspaba como lija y tu sonrisa retorcida son lo mejor que hay en mi vida hacer el amor con otro no, no, no no es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no destilan los poros del cuerpo hambro si has salpicado de te quiero hacer el amor con otro no, no, no es como no hacer nada falta fuego en la mirada falta dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo quise olvidarte con el con el muchas gracias gracias compañeritos gracias cada vez mejor muy bien que bonito se escucha bueno de esta manera nos despedimos se acabó se acabó el programa todo lo que acaba termina nuestra frase célebre la autoridad de no plagien por favor bueno de una vez vamos cerrando el programa que les parece agradecemos pues la invitación más bien que haya aceptado esta invitación al programa Arnulfo no hombre al contrario muchas gracias muchísimas gracias agradecerle que nos haya acompañado hoy en esta tarde de martes ya con nosotros en el grupo versátil en este programa como cada martes hacemos y pues adelante muchas gracias gracias saludos a todos gracias 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 y toda la noche gracias no gracias muchas gracias a usted también en su casa de verdad por estar con nosotros gracias por sintonizar su televisión gracias por vernos por internet gracias por sus saludos gracias porque usted es el que hace este programa y el que ha hecho realidad de un sueño compartido que es cantar tocar que es llegar a sus corazones a través de lo que es más maravilloso de los artes desde mi punto de vista que es la música muchísimas gracias buenas noches si claro que si bueno también este ah muy bien a ver si es cierto Oscar Lozano para que el siguiente martes viene Oscar Lozano no crea que es nuestro amigo imaginario Oscar Lozano existe y el próximo martes aquí estará muy bien muy bien para que lo conozcan en todos estos temas no estamos locos todavía no estamos locos todavía no bueno Arnulfo Arnulfo si está loco no no Arnulfo no bueno fue mi frase introductoria fue un punto y aparte coma Arnulfo coma Arnulfo bueno es el invitado y lo dejamos parado perdón es que iba a tocar la guitarra él quiso pararse ¿cómo se llama el programa Arnulfo me pongo de pie como en televisión a fuerza de pie bueno ya muy bien somos serios acuérdense sí somos serios bueno no quiere perder el porte nada más este pues agradecer a Arnulfo también decirle que este es su espacio y que al final hoy fue invitado pero este ah perdón Oscar ah que hoy fue invitado pero pero este puede puedes venir aquí este el día que guste muchísimas gracias este espacio es del grupo Versátil Cascan también agradecemos a Tabasco TV por esta oportunidad gracias y este esperemos que les esté gustando y que estemos a la altura de sus expectativas más que nada Pati pues nada más agradecerles a Arnulfo gracias 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 por aguantar todo lo que te digo es un placer no te vayas a espantar Pati le gusta le gusta por Pati Pati y su seriedad hay de ti que digas algo no no es cierto yo no voy a ser serio porque lo agarré contra mí Oscar también ya lo agarró con Oscar ya nadie quiere hablar ahora resulta maestra que todos son mudos aquí lo sentamos para que no traigan de pie traes tus sillas porque pobrecito del invitado lo dejamos de pie Oscar póntate bien no habla Oscar pero cuando habla mira está por teléfono es que no fue escrito lo escribió ya me andan llegando acá mensajes a lo mejor es Oscar pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado bueno no queremos quitarle más el tiempo al programa del profe Calix y pues gracias también a Tabasco TV bueno nos estamos viendo pues hasta la próxima hasta el martes que pase buenas noches buenas noches estuviste viendo bohemia versátil cascán un programa conducido por el grupo versátil cascán de Jalpa Zacatecas hasta la próxima